Música Muy bien, muy bien, Sargent, muy bien Jugar Afuera Dale Chino, volvé Chino, volvé Dale un tiempo al ataque Dale un tiempo a estar solo Dale Llegí tocando A la vuelta A la vuelta De primera afuera Jugar Acérquense a jugar Dale Dale Ahí va Alex, a ti No tiene que volver ¡Volví el carajo! ¡Tocá! ¡Fúyalo! ¡Fuele! Dale la vuelta con el arquero Castillo Castillo Pensá primero en amortar la pelota Anda arriba 150 ¿Bien? ¿Te susto? Bueno, yo te lo pasará en entretiempo Dale Dale, dale Gracias Dale Dale Acelerá 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 Tocá Tocá ¡Viva tocando! ¡Abrí los brazos, Pablo! ¡Abrí los brazos! ¿Qué pasa? ¡Te pasa el tiro, vacila! Lleguito, querés ahogar hielo? ¿Te quedaste sin hielo, Torda? Atento beso, atento beso ¡Muñé, muñé! ¡Toca! 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 ¡Arriba, Uri! Atento, salto ¡Voy arriba! Muy bien, Velázquez, rechazo Muy bien Segunda pelota, Uriel Cantín ¡Vamos! 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 ¡Luca! ¡Luca! Este bando todo por escrito Me lo podes pagar con Mercado Pago Pago Fácil, Rappi Pago Si no, transferencia bancaria o depósito Buenas noches Muchas gracias Dale Buenas noches Gracias Gracias Están los dos delanteros del lado opuesto Las jugadas se desarrollan por este lado ¿Dónde están los delanteros? ¿Dónde tiene el descarga del equipo? Perfecto, nene ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos ahí! ¡Seguimos ahí! ¡Hice una locura! ¡Vamos!